Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A propósito, también esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley del Servicio Profesional Docente, con 390 votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones, además de un addendum, para incorporar al dictamen una serie de propuestas de la Coordinadora Nacional. El proyecto reconoce los derechos laborales de los maestros, además de rediseñar y fortalecer el sistema de normales públicas. Los legisladores reservaron 30 artículos para su discusión, en lo particular que una vez aprobados o rechazados serán enviados al Senado para sus efectos constitucionales. La evaluación es un proceso donde se va a valorar el rendimiento escolar, el desempeño del docente, las condiciones de la escuela y la participación de los padres de familia. Es la evaluación un proceso no punitivo, la evaluación quiere mejores maestros. Oiga, pero ¿qué dice, qué contiene precisamente esta Ley General del Servicio Profesional Docente? Son tres los puntos principales. El primero tiene que ver con la evaluación de los maestros. En un periodo de por lo menos cada cuatro años serán evaluados una vez. En caso de reprobar esta evaluación serían sometidos a un periodo, por supuesto, otra vez de regularización para volver a presentar este examen. El que tendrían que pasar tendrían hasta tres oportunidades para pasarlo antes de ser removidos como maestros de escuela y ser reasignados en otra área de la educación del país, obviamente no frente a un salón de clases. Tiene que ver también con los maestros nuevos, los de nuevo ingreso. Ellos tendrán un periodo también de adaptación a la carrera magisterial que estará en un principio, en la primera propuesta era de dos años, periodo que cuando terminara ya serían evaluados también por un grupo de maestros y por una especie de guía que diría si está preparado o no para estar frente a un grupo. En la propuesta actual lo que se dice es que será ese periodo nada más de seis meses en el cual tendrán que decidir si se le otorga o no se le otorga la plaza a ese nuevo maestro. Eso es básicamente parte de lo que dice esta ley que ha sido aprobada en la madrugada aquí en la Cámara de Diputados. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.